El líder Yatama Brooklyn Rivera afirma que en la costa caribe existe una calamidad ya que no hay una atención sobre los problemas que están presentando la población y uno de ellos es la falta de comida y agua, entre otras necesidades. Algunos organismos de iglesias, organismos no gubernamentales han tratado de aliviar un poco, pero muy limitados, o sea no a todas las comunidades y no de manera sostenible, entonces está la situación muy crítica y no veo realmente voluntad. Hay toda una situación de hambre efectivamente que pasa y hasta ahora algunas comunidades han sembrado porque no todos han recibido semillas, insumos, implementos, entonces no han podido sembrar todo y está produciendo un poquito de alimento. Rivera agrega que también continúa el problema de los colonos que no pueden sembrar sus cultivos ya que reciben asedio. Muchas de estas áreas no pueden ir, las comunidades sembrar, cultivar sus tierras porque los colonos asedian, ¿verdad? Entonces, por eso es que el problema de hambre generalizada, pues, en las comunidades no solo recordemos los dos huracanes, sino sendas, inundaciones que afectaron todas las cosechas y todos los medios de subsistencia. Entonces, la crisis está ahí persistente y lógicamente ni hablar de la reconstrucción o la rehabilitación socioeconómica de las comunidades porque no ha habido apoyo con financiamiento, con medios de trabajo, con aperos, con implementos de trabajo. Y ni siquiera, pues, ni hablar de reconstrucción de las viviendas porque ni siquiera dotaron de algunas herramientas para aprovechar las maderas caídas. Son los madereros las que están saqueando las maderas botadas por los huracanes. Noticias 12, Darlen TES.